Ahora verás lo que es tener la sala rota Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Porque hoy me dices que ya estás arrepentida Que hiciste mal, que soy el todo de tu vida Pero ya es tarde para cargos de conciencia Y en el pecado llevarás la penitencia Tenía que cansarme alguna vez de tus mentiras Tenía que cansarme de rogar todos los días Pero ahora soy feliz, ya no te quiero más No busques mi perdón, vete de mí Ahora verás lo que es tener la sala rota Ahora verás lo que es sufrir con la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Tenía que cansarme alguna vez de tus mentiras Tenía que cansarme de rogar todos los días Pero ahora soy feliz, ya no te quiero más No busques mi perdón, vete de mí Ahora verás lo que es tener las alas rotas Ahora verás lo que es sufrir con la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe